Sí, sabíamos que era un rival muy difícil de superar, estaban muy juntitos, era un equipo sólido, que era muy difícil de entrar por dentro y teníamos que tirar por fuera, pero como ya te digo, nosotros en cada partido sabemos que el equipo al que nos enfrentamos será muy duro de batir y bueno, nosotros entramos con la mentalidad de ganar, la mentalidad de sacar los tres puntos y así ha sido. Sí, como le he dicho hoy al árbitro, el árbitro me ha comentado que si iniciamos el protocolo y le he dicho que por mí perfecto, estas son acciones que no tienen cabida en nuestro fútbol y creo que se ha actuado muy bien, también dar las gracias al Cartagena por cómo ha actuado y espero que todos los clubes actúen como ha actuado el Cartagena, porque la verdad que ha actuado muy bien y le doy las gracias.